La Palabra del Señor El derecho y practiquen la justicia Porque muy pronto llegará mi salvación Y ya está por revelarse mi justicia Y a los hijos de una tierra extranjera Que se han unido al Señor para servirlo Para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores A todos los que observen el sábado sin profanar Y se mantengan firmes en mi alianza Yo los conduciré hasta mi santa montaña Y los colmaré de alegría en mi casa de oración Y así entonces Isaías nos está presentando A través de sus escritos Esta gran alegría Y sobre todo esta gran consecuencia Del seguir al Señor La consecuencia es la felicidad La consecuencia es la realización La consecuencia es que nosotros Como personas entonces Nos plenificamos Como personas vivimos Y como comunidad sobre todo La plenitud de esta gracia de Dios Que se nos regala A través de ese trabajo A través de ese esfuerzo Por eso dice Observen el derecho Y practiquen la justicia Porque muy pronto llegará mi justicia Y a los hijos de esta tierra extranjera Que se han unido al Señor para servirlo Entonces también el Señor se manifestará Esta es la conversión de todas las naciones Primero nosotros Practicar, vivir la justicia de Dios Pero queridos hermanos Eso no queda Simplemente en nosotros Para hacer siempre el bien Que la bendición de Dios Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén